El pasivo de la empresa son los bienes que acumulan. Igual no es algo material, pero tiene un edificio o unos puebles que le valen tanto. Esa parte es la que sale a bolsa. Son los bienes que tiene la empresa. Ese capital social se reparte entre accionistas. Alguien que quiere formar parte de la empresa y compra una partecita de ese capital social que sale. Una empresa lo que intenta es revalorizarla, ganar dinero con ella. Básicamente la intención es sacar ese capital social a la bolsa para intentar financiar y ganar dinero. Música 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 Música